Arma bendita, una cruz en mi frente, con frotas de arma bendita, que recojo de la fuente, que padejo de tu hermita. Arma bendita, una cruz en mi frente, con frotas de arma bendita, que te queremos, y te alcanza que grita, que te queremos. Arma bendita, una cruz en mi frente, con frotas de arma bendita, que recojo de la fuente, que padejo de tu hermita. Arma bendita, una cruz en mi frente, con frotas de arma bendita, y la que va a faltar, nuestra patrona. Nuestra patrona, mira que va a faltar, nuestra patrona, mira que va a faltar, nuestra patrona. Nuestra patrona, las flores en mi frente, con tu corona, las flores en mi frente, con tu corona. Arma bendita, una cruz en mi frente, con frotas de arma bendita, que recojo de la fuente, que padejo de tu hermita. Canto con mi hermandad, la santa amistad. La santa amistad, canto con mi hermandad, la santa amistad. La santa amistad, invita a don Alta, con su sonrisa, invita a don Alta, con su sonrisa. Arma bendita, una cruz en mi frente, con frotas de arma bendita, que recojo de la fuente, que padejo de tu hermita. Señor Piedad, Señor Piedad, Señor Piedad, que yo vengo a rezarte con mi hermandad, que yo vengo a rezarte con mi hermandad. Cristo Piedad, Cristo Piedad, que el hermano Romero vino a rezarte con mi hermandad, que el hermano Romero vino a rezarte con mi hermandad. El hermano Romero vino a rezarte con mi hermandad. El hermano Romero vino a rezarte con mi hermandad. que yo vengo a rezarte con mi hermandad, que yo vengo a rezarte con mi hermandad. Aleluya, 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 mi blanca paloma, que nos da su aroma, la cura del sol. Aleluya, 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 a toda la divina, madre del amor. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándole su autoridad sobre los espíritus y mundos. Queridos hermanos, en esta mañana, comienzo de la feria de nuestro pueblo de la línea, estamos celebrando esta Eucaristía en honor a nuestra Patrona, a la Virgen Inmaculada, y con la presencia aquí de la Reina, de la Fierta y de todas sus damas, vamos a dirigirnos a la Virgen para que realmente bendiga a nuestro pueblo, para que realmente seamos buenos cristianos. Y yo dirigiría la reflexión en este momento, una breve reflexión, hacia la carta que hemos leído de San Pablo a los Efecios. San Pablo a los Efecios les ha recordado y nos recuerda a todos nosotros que en Jesucristo hemos conseguido una gran vista, un gran honor. En la persona de Jesucristo, en Él todos somos hijos de Dios. Esta es la mayor dignidad que nosotros podemos tener, el mayor título que nosotros podemos exhibir, es el título de decir que somos realmente hijos de Dios, y que como hijos de Dios tenemos que ser personas profundamente alegres, pero una alegría que esté impregnada, que esté llena, que no pierda la dignidad del cristiano. Señor de tierra y mares, Dios soberano, Dios soberano, Señor de tierra y mares, Dios soberano, la flor de milagrares, la traigo en mis manos. Con alma y vía, corte de mis barrales, con alma y vía, la uva más igual que yo tenía. Uva y vino, que pobre es el presente, uva y vino, que traigo humilde mente, pastor divino. ¡Pan de trigo, moreno, cáliz de vino, cáliz de vino! ¡Tu sangre, vino, tu cuerpo, pan moreno, tu sangre, vino, tu parte nazareno en mi camino! ¡Racimo y trigo, rácimo y trigo, ¡Viva el pan en tu mesa, rácimo y trigo, cumpliendo la promesa de estar contigo! ¡Respandeciente, igual que en el Calvario, resplandeciente, oculto en el sagrario, tu es la presente! ¡Santo, santo, santo el Señor, Dios del universo! ¡Lleno está el cielo y la tierra de su gloria! ¡Lleno está el cielo y la tierra de su gloria! ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Lleno está el cielo y la tierra de su gloria! Quiero llorar porque soy oscurillo, y quiero ver a los romeros, cuando llegando a su altar, le gritan guapa. Un hombre que bien me suena, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, pasones de campanita, promesas sobre el río que más. Un tamborín, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, porque te llaman los míos, un hombre que bien me suena. Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. Otro color, y no recién otro color, cuando quiero de esta tierra, como quiero de esta tierra mía. Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. ¡Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. Una naviota blanca, que prendió temprano el vuelo, una naviota blanca, que prendió temprano el vuelo. Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. Llego la fella, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, y la miseria. Es cosa digna de ver Con una copa de vino Marejo de ti y amo Adiós plaza de Sevilla Ya nunca te habrás de ver Y ser tu arena amarilla En tanto que a los envíes Adiós capote de espera Que fuiste mi compañero Morir en esta pared No es cosa la buen torero Enmanarme a remarte Con su seno a temer Y como en la terza mare La matarán a la mampara Y va de su bendición Por él ninguna serrana Lloró amaneciendo el día Por él ninguna la mampara Lloró amaneciendo el día Pero en cambio En dios no sucederá Y en temer en vista Tan sangil la mantarera Así que lloraba de pena Por la puerta del chaval Muy bien, muchísimas gracias Cristina Rojas Ayer es amigo Que ayer un ánimo precioso Espero haber Porque está haciendo un ánimo precioso Y en España происходит con los grupos Los grupos Los grupos Han que pongan Los grupos Estén Estén Que Él tous María Y escape Son sus intérpretes Una selección de motores de altas prestaciones Esta es la última Ahora entras tú y le haces la preguntita a Cristina Rodas Nuevo lubricante Cepsa Red Música en tu motor En Clave Mayor Radio 5 Aquí en la plaza de la Constitución Frente a la calle Real Con su movimiento Está muriendo El primer momento No, pues tenemos cuatro Y si las manos La última canción Que tengo entendido Esa canción De ver Es una canción que me ha hecho un bello De la información de la Comunicación No, pues tenemos ocho ¡Cantula poesía! ¡Escular el correcimiento! ¡Se han escrito en la palabra por 1000 de los artistas! ¡Escular el correcimiento! ¡En la vida de su gente! ¡Cantula en toque!